y bueno chicos en este caso vamos a aprender a cómo cambiar de cuenta en among us estamos obviamente en android para hacer estos chicos vamos a tener que instalar la aplicación de play juegos en caso de que tú no lo tengas creo que la mayoría lo tiene pero pues si hay alguien que no tiene la aplicación de google play por supuesto va a salir de la descripción de vídeo e instalas google play porque es lo que nos permite registrarlo a través del móvil entonces muy importante entonces vamos a hacer clic e instalar en caso de que no lo tenga si ya lo tienes bueno obviamente simplemente abres play juegos vamos a darle ahora mismo en abrir y muy importante te va a pedir tu cuenta y todo eso así que la selección la selección obviamente la que está con among us muy importante le das clic en la flecha y seleccionas aquella cuenta y le das en continuar y bueno vamos a esperar a que termine de cargar por supuesto así que bueno vamos directamente a darle clic a los tres puntitos que están en la parte derecha de arriba configuración en configuración vamos a bajar al siguiente apartado dice tus datos dice cambiar la cuenta de juego haces clic le das en among us y le das en cambiar y seleccionas esa cuenta que quieres utilizar por supuesto se borrará una de las dos y esa cuenta nueva o sea esa cuenta gmail tiene por así decirlo una cuenta bueno pues se borrará esa cuenta ahora entonces simplemente seleccionas el correo que quieres utilizar y ahí estaría verdad entonces ahí está así que bueno chicos espero que les haya encantado este vídeo recuerda leer esa dice si estableces otra cuenta perderás el acceso al progreso que hayas hecho a las y a las configuraciones del juego evidentemente de secuencias así que bueno chicos espero que les haya encantado este vídeo